Bueno, se aproxima la Navidad y aquí estamos con los artistas, que estamos acostumbrados aquí en la Costa del Sol, en este Marbella que tanto queremos, y en un sitio tan entrañable en la costa, que la curiosidad de los extranjeros, de todo el mundo, es Francorne. Esa Navidad se celebra a lo grande, y es el comienzo de la Navidad con los artistas, que nos va a presentar José Luis Yahweh, que hoy ha tenido esta gentileza de traernos a los mejores, invitarnos a que compartamos estos días tan felices y de tanta alegría, y bueno, pues son momentos muy bonitos, porque la Navidad, ¿a quién no le gusta la Navidad? Hombre, esto es precioso, porque la Zambombá es una cosa muy andaluza, muy nuestra, y luego tenemos grandes artistas, aquí está José el Gallo, que eso es fuera serie, está su hijo que está demostrando que lleva la sangre de arte, y bueno, y luego hay muchos artistas, esta tarde aquí buenísimos, y es una tarde de flamenco, de arte, de villancico, de celebrar la Navidad al estilo andaluz, como a todos nos gusta. Tú sí que estabas José Luis, ¿eh? Aquí nuestras raíces, que las llamamos todos buenos gallos, que iba a decir yo de José el Gallo, que lo hemos tenido tantas veces, y a su hijo también, en los estudios de televisión, pero nosotros especialmente porque comiendo gambitas, eso que nos gusta, nuestro vinito, o qué Navidades, qué pre-Navidades hemos hecho nosotros ahí. Los recuerdo, los recuerdo de verdad, de aquella época, muy bien. Y aquí seguimos, fenomenal, y aquí en Francorne, que venimos muy a menudo, porque este no es por peloteo, de verdad, es porque Francorne nos atiende fenomenal, y así lo damos todo cada vez que venimos aquí, lo damos. Bueno, cuéntame un poquito, porque a mí yo quiero saber, ahora antes de hablar con tu hijo, porque él ha estado en los estudios también, cómo se lleva, ¿no?, que haya transmitido el arte, pero en otra rama totalmente diferente, porque él hace su arte con mucho estilo propio, y que, bueno, pues no sea, por ejemplo, pues como tu tradición, lo que nos tenemos acostumbrados, ¿no? Exactamente, tú sabes que la vida cambia, y él tiene mucha aceptación con la juventud, con la juventud, pues tiene una aceptación fenomenal, y es un músico que se prepara sus canciones, tiene su estudio, le ayuda a la gente a grabar, como aquí hay compañeros que le ayudan, y ahí está también, es diferente a mí, yo no sé, mi madre me parió así, y así estoy. Pero bueno, tú sabes las canciones, yo he estado viendo ahí, y estaba cantando las canciones que él cantaba, ¿eh? Hombre, porque lo escucho cuando se meten en su estudio, y lo escucho, y yo por detrás de la puerta, y me las aprendo también. Bueno, qué alegría saludarte también, de verdad. Muy buena. Y el tema también, bueno, recuerdo, porque hemos hablado en el estudio, hemos tenido tiempo de conocernos un poquito más, un poquito, no mucho, pero vemos que tienes nuevos temas, y me gustaría precisamente que me hablara de esos nuevos temas que vas a sacar, y que me gustaría, bueno, pues cuando los presentes, cuando los tengas, que vengas a la televisión y los presentes. Hombre, pues claro, no te preocupes, yo en cuanto los tengas, ya si Dios quiere, antes de terminar este, digamos ya, este mes que ya termina cerca, lo estoy preparando, lo estoy terminando de mezclar, después me lo llevo a masterizar, y después ya, pues bueno, intentaremos grabar un videoclip, cositas, y sacaré entre tres o cuatro singles nuevos, como siempre, en mi onda que yo llevo, que es un flamenco soul, muy rhythm and blues, funky, y cositas así más, lo que se lleva ahora, ¿no? ¿Quién te aconseja a quién? ¿Tú le das ya consejo a tu padre, o tu padre te da consejo a ti? Bueno, yo siempre, con mi padre, siempre, cada vez que termino un tema, o cualquier cosa que intento hacer, pues siempre se lo enseño, ¿no? Como siempre he dicho, él me da los consejos, me digo, mira, papá, pues he hecho esto, ¿no? Y me dice, pues mira, podría meterle aquí una cosita, ¿no? Y otra cosita. Ellos llevan muchísimos más años, saben las cosas como son, el compás, el arte, y qué le voy a decir yo a mi padre, que no sepa, es de compás y de arte. Bueno, la fiesta va a seguir, ¿no? No lo vaya a dejar ahí con el mío en los labios, como suelo decir, ¿no? Va a seguir la fiesta. Aquí está Presencia. A ver, Presencia, vamos a ver, que Presencia también es un gran artista. Bueno, Luis, que bueno. Hombre, esto es un gran arte. Bueno, Presencia, di nos alguna cosita, que estamos hartos ya de grabarte cantando y tal. Bueno, no, porque nunca nos cansamos. Harto no, ¿eh? Súper bien, porque nos encanta. Y estos temas unidos, qué bonito, ¿no? Bueno, que os voy a decir. De marcha, como siempre, la gente encantada. Nosotros estamos cantando. Ahora nos hemos juntado aquí con nuestro tío El Gallo, que nos aporta mucha sabiduría. Y tenemos unos proyectos ahí muy buenos, porque estamos juntitos con él y vamos a hacer cositas muy buenas. Vamos a dar sorpresas aquí en Marbella y en toda la costa de los dos. Ya lo veréis. Enhorabuena. Vaya a seguir deleitando, ¿no? Con esta música, porque ya es que nos paramos, ¿no? Sí, efectivamente. Ya va a seguir con estos villancicos, que la gente ha visto, como está todo el mundo participando, ¿eh? Que es muy importante, ¿eh? Que la gente participe. Eso sí, importantísimo. Ahora me gustaría, antes de finalizar la entrevista, empezamos, si quieres, por Presencia, para que deis un cortito mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Un mensaje de estos artistas, José Luis también lo es, nos ha enseñado muchísimo de periodismo, nos ha transmitido tanto, y vosotros como artistas, para que le invitáis a todo el mundo en general. Pensamos contigo, si te parece. Bueno, pues sí, yo en esta época que estamos viviendo, de tanta crisis, tantas guerras, tantos problemas, bueno, por Flamenquito nos ayuda a salir un poquito de los problemas y yo quiero mandar aquí una felicitación muy grande y muy flamenca a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos escucha, y decirles que van a correr mejores tiempos y es lo que deseamos. Gracias. Un mensaje, que la música manza a la fiera y es una realidad. Bueno, pues como yo siempre he dicho, a mí me gusta que no haya cositas feas en el mundo, que no haya tantas cosas que vemos todos los días a la tele, que haya felicidad, que haya trabajo y sobre todo que haya mucha humildad, que es lo que necesita el mundo, humildad, corazón y felicidad, como siempre digo. Bueno, pues yo, lo que han dicho ellos ya, pues con eso ya fenomenal. Lo que yo quiero de verdad es eso, que haya trabajito, que haya mucho trabajo el gobierno, que vaya a salir ahora, que nos dé trabajo a todos y que vivamos en paz y vivamos a gustico, que es lo más bonito del mundo. Disfrutando el flamenco. También. Disfrutando el flamenco, disfrutando el ambiente de esta tierra, que es fantástico y que bueno, y que también hay que trabajar, pero también hay que tener un poquito de divertirse, de pasarlo bien y con los grandes artistas siempre se pasa bien. Yo tengo para finalizar, Gallo, permíteme, una frase tuya y que a todas las personas que están pasando necesidades y hambre y es una frase tuya que decía, que le den a todas esas personas que están pasando necesidades una cuchara para que coman también. Eso era tuyo, que me lo dijiste en el estudio de televisión. Y es verdad, hace muchos años, una cucharita, pero que haya esa comida para meter la cuchara. Para que todos puedan comer. Es verdad. Mucha felicidad de Marbella. ¡Ale! ¡Viva! ¡Viva Marbella! De verdad. De verdad. Y los pastores son... ¡Viva Marbella! Lo mejor de la Costa del Sol. No es peloteo, es realidad. ¡Ale! ¡Ale! Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche es buena. ¡Falcone! ¡Ole! ¡Falcone!